La verdad es que agradezco a la presidenta que nos acompañe el día de hoy, fue una obra pues muy esperada, la gente lo esperaba mucho, ustedes recuerdan, es que luego no nos acordábamos de cómo estábamos y les quiero recordar, y yo creo que todos nos recuerdan, el embudo que se hacía en esta parte y que la verdad era pues esperas de media hora o más, la verdad estoy muy contenta de lo que se hizo, creo que el clavlado subterráneo, lo que se hizo al final fue muy importante porque finalmente pues son las obras más modernas y a eso tenemos que aspirar, a tener obras de la mejor calidad, sobre todo aquí en Sonora, que vuelvo a repetir, nunca nos llueve, pero cuando nos llueve, nos llueve muy fuerte y lo primero que se cae son los cables de la Comisión Federal de Electricidad, lo primero que está en el suelo es eso, entonces creo que es muy importante, también pueden ver el área peatonal, cómo la gente puede pasar por ahí y bueno ya hay vueltas izquierdas, derechas, puedes accesar al otro boulevard, la verdad es que fue una obra muy importante, muy esperada que pudo, pues ya ven ustedes el tráfico, ya es otra cosa, aquí se hacía, recuerdo perfecto, un embudo muy fuerte y eso nos impedía que realmente se transitara con seguridad y sobre todo con velocidad, qué es lo que la gente requiere. Consistió también en bahías para lo que son las paradas de autobuses, alumbrado y cosas que no estaban inicialmente contempladas, se modernizó todo el tema del cableado eléctrico, telefonía, lo que es telefonía, todo se hizo subterráneo, lo cual nos incrementó el costo un poco, pero sin embargo pues valió la pena porque ya todo esto quedó bien modernizado con instalaciones subterráneas, una inversión total ya con todas estas ampliaciones de 122 millones de pesos y la obra estuvo a cargo de la empresa Mezquite Construcciones. Gracias. 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 Gracias.